...chica de México, Instituto Federal, que es Guadalupe Bautista. Aplausos para Guadalupe, por favor. Aplausos, señores, a Guadalupe. Y, por supuesto, la entrenada del campeón mundial, Johnny González, es Jackie Calvo. Vamos a iniciar con Guadalupe, por favor. Adelante, Guadalupe. Crey, si nos acompañes de este lado, por favor, si eres tan amable. Dante, nos acompañes de este lado. En la báscula, empezó Mosca, esta pelea pactada cuatro rounds. Guadalupe Bautista, cuatro peleas ganadas, siete perdidas y un knockout. Ella es de México, Distrito Federal. 49.500 es el paso oficial. Aplausos, Guadalupe, por favor. Aplausos, Guadalupe Bautista, señores. Tenemos boletos, el aplauso para Guadalupe. ¿Listo, muchachos? Listo, gracias, Lupita. Nos vamos ahora con la del estado de Hidalgo. La entrenada de Johnny González. Dos peleas ganadas, una perdida y una victoria por el knockout. Aplausos para Jackie Calvo. ¡Bravo! 50.800 es el paso oficial de Jackie. Jackie. Jackie, de este lado. ¿Listos, señores? Al frente, las dos, por favor, para la foto de frente a frente. Si son tan amables, chicas. Ahí las tenemos. Guantes rosas, mañana van a Coliseo, seis de la tarde. Los esperamos. Jackie. Y tenemos boletos, quien quiera, hoy, boletos totalmente gratuitos. Levanten su mano, aquí se los vamos a entregar con mucho gusto. Nadie se va sin boletos hoy. Lupita. Nadie se va sin boletos hoy. Niña. Jackie. 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 Prevenidos, Juan Carlos Salgado y Jairo Doberman López, prevenidos por todo. ¡Venga, Jackie! ¡Venga! ¡Woo!